Música Bueno, les queremos invitar al departamento del Meta a la ruta natural. Tenemos cinco rutas turísticas, Amanecer Llanero, Embrujo Llanero, Piedemonte, Villavicencio y la espectacular Sierra de la Macarena. Allí encontramos el Cañón del Río Güéjar, el Cañón del Río Guape, está el Parque Los Socarros, que es un parque zoológico muy hermoso. En el municipio de Puerto López está la Torre Mirador Matapalo, donde pueden disfrutar de unos amaneceres y atardeceres 360. Nos vemos en el Meta porque somos la ruta natural. Música Quiero hacer una invitación muy especial a que conozcan el destino mágico Casanare, 105 hectáreas de reserva de la sociedad civil, donde se vienen desarrollando productos turísticos como Safari Llanero, Llanero por un día, tonadas de luna llena. Un destino lleno de cultura, lleno de paisajes mágicos, lindos atardeceres, lindos amaneceres, la cultura llanera, cantos de trabajo de llano, excelentes vías de acceso, un hermosísimo aeropuerto de nuestra capital y bueno, la magia de nuestra cultura llanera los espera en el departamento de Casanare. Música Los invito a Yopal Corazón del Llano, ubicada a 350 kilómetros de nuestra capital. Yopal tiene paisaje, tiene folclor, tiene cultura. Es una ciudad de 200 mil habitantes a donde usted podrá disfrutar del verdadero llano. Música Hoy queremos invitarlos a nuestro municipio, somos la capital del departamento de Casanare, estamos ubicados en el corazón del llano, donde queremos hacerles la invitación para que vengan a conocer todas nuestras riquezas naturales que tenemos. Somos un departamento emergente, un municipio emergente en cuanto al turismo, pero tenemos mucha potencialidad en todo este tema del turismo de naturaleza, de literatura, cultural, donde podrás encontrar mucha variedad para que puedas disfrutar con tu familia y con todos tus amigos y empresarios. Música